Ella es la Candy comiendo pipas, se ha metido dentro de una bolsa a comer solo pipas, estaba muy gordita, estaba haciendo ejercicio con la pelota y ahora se ha puesto precios a Candy, una miradita mi niña, una miradita, mire el pelo tan guapo que tiene ella, el pelo tan guapo y las orejas abiertas que antes no las tenía, ay mira que concentrada está mi niña, Candy te quiero mucho mi niña.